Alumnos, estamos comenzando el siguiente video, que es de Comte, Bacies, Piano, Stills. Muy bien. Ya la primera hoja, ya la habíamos puesto hace ya bastantes días. Que está en torno de Si bemol mayor, con Si y Mi bemol en la armadura de la llave. Y de la segunda hoja, que es la parte de atrás, ya vimos las dos primeras pautas. Hoy de una vez voy a enseñar las tres últimas pautas para terminar ya nuestra primera lección de Taps Miller, del libro Comte, Bacies. Muy bien. Pues aprendiendo a tocar jazz, ¿verdad? Jazz. Bien. Entonces, continuamos aquí. Tercera pauta, que viene siendo la hoja número tres. Esta era la dos. Y esta es la tres. Entonces, vamos a tomar fotografía por los que no tienen esta parte de la hoja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por si hay nuevos alumnos y no tienen la primera hoja, que es la hoja dos de Taps Miller, la vamos a poner en pantalla por ellos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No se preocupen. Entonces, hoy explico estas tres pautas y ya para la siguiente clase ya tocaremos a manos juntas hoja dos y hoja tres. Hoy nada más va a ser la explicación de las tres últimas pautas de la hoja tres. Comenzamos a solfear. Mano derecha. Hay corcheas dos por uno, negras uno por tiempo, silencios, dos sostenidos, tresillos. Con mucha paciencia, despacito. No vamos a cantar, no es clase de canto, no vamos a entonar, simplemente lectura. Es como recitar, lectura. Despacio. Si, re, fa, la, si. La, si, re, fa. Entonces, si te hace falta ponerle nombre, ponle nombre. Re, fa. Ya que te la sepas, se lo borras. Es si, re, fa, la, si, re, fa. Muy bien. Entonces, otra vez. Si, re, fa, la, si, re, fa. Después sigue mi. Este es mi. Y luego este es sol. ¿Verdad? Siempre las que tienen muchas líneas adicionarias nos cuestan más trabajo. ¿Por qué? Porque casi no se usan. Aunque nosotros sí los estamos usando. Por eso hay que seguir consultando su hoja, ¿verdad? Para los alumnos nuevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, más cerca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí es donde se consultan las líneas adicionales. Es igual que un directorio, pero musical. Aquí lo vamos a dejar, por si tenemos dudas. Entonces, seguimos. Sería. Vamos a comenzar. Re, fa, la, do, re, re, fa, mi, sol. Sh, 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 sh. Do, re, mi, sol, si, do. Entonces, ¿esto por qué lo hice así? Porque es un tresillo. Re, mi, sol. El mi es el de cuadro y el do sostenido. Este es un si y do. El si es bemol porque está en la armadura de la llave y do natural. Bueno, vamos a comenzar. Si, re, fa, la, si, re, fa, mi, sol. Sh, 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 sh. Do, re, mi, sol, si, do. Muy bien. Continuamos. Es la, fa. Este va a ser do. Entonces, por los que no saben, ponemos de una vez do. Listo. La, fa, sh. Sh, sh, do, fa. Aquí sería uno, doce, trece, cuatro. Ajá. Este es uno, doce, trece, cuatro. Así se subdivide. Entonces sería uno, la, fa. Sh, sh, sh. Do, fa. Es bueno subdividir cuando hay que ir completando. Otra vez, este último compás. Atención. La, fa. Sh, sh, sh. Do, fa. Perfecto. Continuamos. Mano derecha. Aquí es un acorde de si, sol. Es el si, bemol, su. Es si, bemol, con si, bemol. Es una, es una octava. Entonces, es si, así. Tecla negra, que es si, bemol. Entonces, aquí ponemos, por los que tienen confusión, anoten que es octava de si, bemol. Muy bien. Después sigue, después de la octava de si, das el fa, vuelves a dar octava de si, vuelves a dar el fa. Y aquí es la, bemol, octava también. Das el fa y fa. Después de la digitación. Continuamos. Octava de sol. Si, bemol. Luego, mi de cuadro, sol, si, bemol. Mi, sol, si. Y después, es otro bemol. Vamos a checar. Tiene cuántas adicionales. Un abajo, dos abajo. Entonces, checamos. Tiene dos, dos abajo y es clave de sol. Dos abajo y es clave de sol. Siga más ye. Ya ven cómo consulto yo también. Bien, clave de sol con dos líneas adicionales. Se llama re. Así se consulta. Le vamos a poner re. Todos nos podemos equivocar. Muy bien. Entonces, así sería. Si, octava. Si, si, fa. Si, si, fa. La, la. Bemol. Fa, fa. Luego contamos. Sol, si, bemol. Mi, mi, de cuadro. Sol, si, bemol. Y re, bemol. Re natural, re, bemol. A la izquierda. Disonante. Así se toca. Es mi, sol, si, bemol, re, bemol. El primer mi es de cuatro. Continuamos. Hay silencios. Y después seguiría aquí. Do índice seis sostenido el do y es tresillo. Tres por uno. Sería. Es un silencio. Es uno, do, se. Luego contamos, dijimos. Luego es trece. Es si, fa. Cuatro. Silencio. Seguiría. Do, re, fa. Otro tresillo. Si, bemol, fa. Cochea. Dos tiempos de silencio. Silencio. Y te vas una octava arriba. Entonces es un tiempo de silencio. Y te vas de do índice seis alumnos. Te das a do índice siete. Así. Do, re, fa. Luego das el si y el fa. Y silencio. Lo mismo, pero una octava arriba. La última pauta sigue sacada arriba. Es octava alta. Es do, re, fa. En un tiempo. Si, fa. Son corcheas. Dos de silencio. Ahora ya te bajas. Es un silencio. Vuelves a hacer do, re, fa. Pero en do índice seis como debe de ser. Si, bemol, fa. Das, fa. Dos de silencio. Y aquí vas a hacer con la mano derecha leyendo desde abajo. Igual vamos a checar. Tienen una línea en medio y una línea adicional. Entonces vamos a checar en clave de sol. Una línea en medio y una adicional. Se llama la. En clave de sol. Es la. Entonces le ponemos la alumnos. La de hasta abajo se llama la. Entonces es abajo del do central. Es la. Luego das el re demol. Luego das el mi. Y fa sostenido. Y todo eso va junto. Disonante. Es un acorde. Estás tocando la natural, re bemol, mi natural y fa sostenido. ¿Cómo sé? Porque la pancita de la B de demol ocupa exactamente el nivel de la nota, que es re. Y en el fa sostenido, el gatito, el cuadrito de en medio, ocupa el espacio que es de fa. Y mi está libre. Entonces mi es tecla blanca. Es la re. La re. Eso vale un tiempo. Tiempo y medio. Porque tiene puntillo. Y después vas a tocar al uno. El. Fíjate. Vas a tocar otra vez la. La. Vuelves a tocar la. Vuelves a tocar. Pero ahora es do. Re. Te ponen B cuadro. Y sol. Pero ahora el A te lo ponen bemol. La. Re. Sol. Es la bemol, do natural, re de cuadro o natural y sol natural. Naturales son teclas blancas. Entonces la do, re, sol. Es el último medio tiempo. Está ligado los tiempos con el siguiente compás. Estamos analizando. Y te sigues al ándice 5 con re y si bemol. Es una novela. Amplías bien tus dedos. Así. Abres. La. V. Si. En caso que no alcances. Procura meterlos un poquito más. Y si no. Pues no. ¿Verdad? Pero si sí puedes. Hazlo. La. Re. Y si. Es la bemol. Re. Y si bemol. Un tiempo de silencio. Vuelves a dar. La. La. Si. Dos. Silencios de corchera. Y la. Y silencio. Bien. Eso fue la explicación de las tres últimas pautas. Mano derecha. Clave de sol. De una vez vamos a decir la digitación. Comenzamos. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cinco. Cuatro. Cinco. Dos. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Tres. Uno. Cinco. Uno. Si ustedes tienen una digitación mejor que la mía, está bien. No hay problema. Continuamos. Uno. Cinco. Dos. Uno. Cinco. Dos. Uno. Cinco. Tres. Tres. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cinco. De abajo hacia arriba. Después. Dos. Tres. Cinco. Dos. Uno. 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 Dos. Cinco. Silencio. Luego es. La. Re. Ni. Fa. Así disonante. El re es el bemol y el fa sostenido. La re. Fa. Así es. Digitación es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Puede ser. Uno. Tres. Cuatro. Y después es. Uno. Dos. Tres. Cinco. Se sostiene. Dos tiempos. Está ligado. Después das el la bemol, re y cinco. Uno. Dos. Cinco. Silencio. Uno. Dos. Cinco. Silencios. Y uno. Cinco. Y ya terminamos. Mano derecha. Clave de sol. Los tres últimos líneas o pautas de la hoja número tres. De jazz, de contvasies, que se llama taps ingles. Bien. Ahora de una vez vamos a explicar la mano izquierda, clave de fa. Listos. Tiene una línea y dos adicionales en clave de fa. Vamos a checar. Dos líneas adicionales. Se llama si. En clave de fa. Es si. Si índice. Cuatro. Índice. Tres. Índice dos. Es si índice dos. Dos octavas hacia la izquierda. Después de do central a la izquierda. Dices así. Es si índice cuatro. Si índice tres. Índice dos. Es demol. Después decimos digitación. Es si. Después vas a hacer fa, sol, si, re. Cuarta línea es fa. Cuarto espacio es sol. Arriba de pentagramas y demol. Y una línea adicional. Se llama re en clave de fa. Fa, sol, si, re. Pero si te falla, ayúdate. Fa, sol, si, re. Todo esto junto a los dos. Y vuelves a dar. Pero ahora ya no das si. Si no das con una línea adicional. Se llama re. Sobre todo por los más nuevos. Entonces estabas en si. Fa, sol, si, re. Luego es re, fa, sol, si, re. Bien. Continúa. Es mi demol. Aquí. Si quieres, ayúdate. Es mi demol. Luego es sol, si, do, mi. Sol, si. Ya sabes que es demol. Do natural. Y mi demol. Teclas negras. Este es si. Bien. Entonces hicimos mi, sol, si, do, mi. Es mi de cuadro. O natural. Después das el sol natural. Si demol. Das el re demol. Y mi de cuadro. Aquí te pone re demol. Y mi de cuadro. O natural. Vale. Disomante. Luego sigue. Es fa. Es fa índice. Tres. De la mano izquierda. Después es fa, sol, si, re. El si es demol. Y re, ve, cuatro. Otra vez. Es fa, fa, sol, si, re. Todos los si serán menores. Después te vas a una línea adicional en medio y una arriba. Esa se llama do. Por los que nos falle, aquí vamos a poner do. Este es do. Entonces es do índice tres. Y es mi, sol, si, re. Se lee de abajo hacia arriba. Mi, sol, si, re. El si es el demol y el mi de cuadro. Mi, sol, si, re. De abajo hacia arriba. Vuelvemos a repetir. Es fa, fa, sol, si, re. Do. Y sol, si, re. Sigo. Fa. Ahora es la, do, ni demol y sol natural. Si, no sabemos si tenemos dudas, contamos. Un en medio y cuántas adicionales abajo. Una y dos adicionales abajo. Un en medio y dos adicionales abajo. Se llama sol. Ya consulté. Entonces con confianza le ponemos sol los dios. Necesitamos ayudar. La, do, mi, sol. Hicimos fa, la, do, mi, sol. Después te vas, ya sabemos, una en medio y una arriba. Se llama do. Es esta do en clave de fa. Úndice tres. Es do. Y otra vez se repite la, do, mi, sol. La, do, mi, sol. El mi sigue siendo bemol porque es el mismo compás. Es la, do natural, mi, bemol y sol natural. Entonces confirmando sería fa, la, do, mi, sol. Do, la, do, mi, sol. Bien amigos. Continuamos. Dos adicionales arriba en clave de fa se llama si. Este es si. Si. Índice cuatro, índice tres, índice dos. Hasta acá está en el teclado. Es si bemol. Y después vas a volver a hacer. Ahora es fa, sol, si, re. El si sigue siendo bemol. Luego das fa y la. Hay que soltar porque es más de un octavo. Es fa natural y la bemol. El que lo puede hacer todo junto lo hace. Pero el que no es la da. Bien. Y luego das el la. Do, re y fa. Naturales. La, do, re, fa. Después te vas a mi. Mi bemol. Sol, si, do, mi. Y. Luego es mi de cuatro. Y luego es octava de fa fa. Natural. Está ligado cuatro tiempos. Sigue ligado tres tiempos. Y vuelves a dar octava de fa. Octava de fa. Ligado cuatro tiempos más. Ya no se tenía que volver a tocar. Cuatro tiempos más. Sigo. Sigue tres tiempos más de ligadura. Das fa. Otra vez fa. Está ligado cuatro tiempos más. Silencio medio tiempo. Das octava de fa. Silencio. Después vuelves a tocar. Si. Si. B cuadro. Esteca blanca. Y después te vas a si bemol. Otra vez. Estás ligado cuatro tiempos. Más dos tiempos de ligadura. Más medio tiempo más. Y después das. Si, si. Un recorde de un tiempo y un silencio de corchea. Y es la explicación de la mano izquierda clave de fa. Me voy a animar a unir las manos de estos tres pautas. Muy despacio y en casa me van siguiendo. Bueno, ya saben que yo estudio con ustedes. Muy bien. Aquí es si índice cinco y aquí índice dos. Aquí es uno, dos, seis, tres, cuatro, uno, dos, seis, tres, seis. Solo de sus genoux. Cuatro. Uno, dos, seis, tres, seis. Uno, doce, trece, cuatro, uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro, uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro, uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, y aquí es trece, cuatro, uno, doce, trece, cuatro, uno, do. Y luego es la, re, ni, y fa. La, re, ni, fa. La, re, ni, fa. Con si, de cuadro. La, re, ni, fa. Después es el si bemol con la bemol, do natural, re natural, y sol natural. Sería con si bemol. Son resonantes, son bonitos, pero así se escuchan. Está ligado, después te vas a la bemol, a re, y a si. Vamos a dar la resi, está ligado abajo, y la resi. Ligado, y octava de si. Hasta ahí. Muy bien. ¿Está fácil? No, no está fácil. Pero aquí estamos, poniendo. Muy bien, ha terminado este video, y continuamos al siguiente.